Mañana puede ser un día de lluvia y puede que te diga quédate en casa Mañana puede estar desocupado y puede enfrentar un adiós eterno Todo puede pasar, lo puedo y lo malo, porque la vida es un baile Y puedo pensar que no es tan malo, un día de lluvia Mañana puede ser un día despejado y puede cubrir las cubrebocas Mañana puede encontrar tu entidad y puede encontrar un amor eterno Todo puede pasar, lo puedo y lo malo, porque la vida es un baile Y siempre estaré, sea lo que pase, preparada para gozar La vida, si a veces así me hace llorar con la lluvia intensa al corazón Viviré cantando así y llevando el sol en mi corazón Que es tu risa, como la estrella en volar a los marineros Y llendo la noche otra vez Tragando la felicidad y la tristeza de humanidad Seguiré cantando aquí Para que sea también mi música El sol en mi vida El cielo de tu corazón Utao yo kokore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!